Miren que vergüenza es esto, es un desfile a la dominicanidad, un desfile dominicano, miren lo que sale esta carroza, esto es una vergüenza y un maltrato para nosotros los dominicanos, esta carroza debiera de salir, debiera de salir del desfile, esto es una vergüenza, esto es un maltrato a la dominicanidad. Gracias por ver el video.